Probando, probando. Buenas noches. Bienvenidos a este espacio y a este momento. La noche de hoy hablaremos del ritmo de la luna y el arquetipo de la diosa Artemisa. Yo soy Claudia García Bedoya. Les doy la bienvenida. Enciende tu fuego, tu pasión por tu proyecto. Yo voy a encender una vela para nuestra pasión y nuestros proyectos. Se ilumina. La luna nos enseña que todo tiene un proceso y un ritmo. Y es a ese proceso y a ese ritmo que las invito a entrar. Somos dos amigas que hemos formado el espacio Retomando el Sentido. Espacio especialista en ver la vida como un camino. Un camino con sentido. Tenemos formación terapéutica variada con influencia en la logoterapia, el análisis mundial, las constelaciones familiares y la psicología sistémica y familiar. Somos talleristas. Con el tiempo nos hemos especializado en resiliencia como camino de crecer a pesar de las dificultades. En este viaje que las invito, tomaremos del cielo la luna y de la tierra uno de sus frutos más queridos, la diosa Artemisa y el arquetipo de la doncella. Hoy las invito a hacer un viaje, un viaje acompañando el camino de la luna. El simbolismo asociado a la luna en las diferentes culturas tiene su origen en la observación de su desconcertante diversidad y variedad. Dicha observación provocó los calendarios lunares para medir el tiempo en la antigüedad. Para un observador de la antigüedad no era difícil percibir la relación de la luna con las mareas, con las plantas, con la agricultura, con las emociones y con los ciclos productivos y reproductivos de las mujeres. La luna, a pesar de sus cambios, siempre tuvo un importante componente de serenidad, de paz, de equilibrio y estabilidad. Y eso también fue observado. También fue observado la relación de la luna y la siembra. Por ejemplo, en la luna nueva, la savia, la energía se moviliza hacia abajo, hacia la base, concentrándose en la raíz, ideal para la cosecha de raíces, zanahoria, nabo, beterrada. En el cuarto creciente, la savia empieza a movilizarse hacia arriba, la energía sube, ideal para la siembra de hortalizas, de hojas, coles. En la luna llena, la savia se moviliza hacia arriba, la energía sube y se acumula en los tallos, en las hojas, en los frutos y en las flores, ideal para la cosecha de frutos y hortalizas. En el cuarto menguante, la savia empieza a dirigirse hacia abajo y acumularse en la raíz, ideal para la siembra de hortalizas de raíz, nabo, beterrada, zanahorias, deshiervar y podas también. La luna y lo femenino. Sabemos desde hace mucho tiempo la relación de la luna y lo femenino con la ovulación, con los tiempos premenstruales, con la menstruación y la etapa ovulatoria. Estamos hablando entonces de la sintonía que las mujeres tienen o tenían con el ciclo lunar. Es una evidencia de sus nexos con las fuerzas de la naturaleza y pueden sugerir que los periodos menstruales constituyen una llave para la sabiduría intuitiva. Miren ustedes, las mujeres vivíamos en armonía en nuestro ciclo menstrual junto al ciclo lunar, ovulábamos en la luna llena y menstruábamos en la luna nueva. Cuentan algunas historias que el hecho de sangrar y no estar heridas sorprendía y asustaba a los hombres. Por eso las mujeres se alejaban durante la menstruación y se juntaban en las cuevas y las mujeres mayores estaban ahí para atenderlas y escucharlas. El ciclo lunar es completo y equilibrado. Es un círculo dividido en cuatro partes. Siguiendo el sentido horario comenzaremos por la luna llena para luego pasar a la luna menguante que nos llevará a la luna nueva, a la luna negra. Terminaremos con la luna creciente que es la luna actual donde nos acompañará Artemisa, la diosa doncella. La imagen de círculo como motivo tiene un efecto poderoso en el inconsciente de las personas. Significa eternidad, protección y concentración. Lo que la luna nos da a la humanidad es un entendimiento del ciclo y una aceptación de los misterios de la transformación y el renacimiento. La luna es un recuerdo permanente de la naturaleza cíclica que incluso desapareciendo tiene la promesa de la renovación. La luna habla de la paradoja de la vida que exige la muerte para continuar. La luna está relacionada con el inconsciente, con las mareas y con los sueños, con las emociones y con la memoria. La luna también está ligada al útero como océano primordial. La luna llena es la luna de la fertilidad y del parto. Es la luna madre que presenta sus proyectos, que presenta sus actos creativos que germinaron y ahora muestra orgullosa el fruto de lo escogido y lo protege. Es la luna que refleja autoridad, sabiduría, madurez y plenitud como la diosa madre. Cuando esta luna no es reconocida ni vivenciada, toda esa fuerza hormonal, anímica, emocional y mental queda retrimida y puede ser dolorosa. Existe también la posibilidad que algunas mujeres se mantengan artificialmente en una luna eterna, luna llena, identificándose con el reconocimiento público, el éxito y el glamour. Este estado puede ser mantenido artificialmente, por días, meses o años, hasta que la energía se vacía y la mujer puede sufrir una caída súbita e ir de frente al espíritu de la luna negra, la luna nueva, viviendo una depresión y una pérdida de sí misma. Durante la luna menguante, las aguas y el magnetismo disminuyen y van vaciándose. Es hora de comenzar a recogerse, trayendo consigo los frutos del apogeo de la luna llena. Es hora de evaluar lo que se recogió, analizar los frutos y escoger las semillas que deseamos plantar en el nuevo ciclo. Es la luna de la evaluación y desapego. Ubiquémonos en esta luna, la luna menguante, cuando en el cielo está ese rayito de luz, cuando la oscuridad gana en el firmamento. Es el momento de observarnos y descubrirnos como seres con posibilidades, dispuestas a la renovación y a preguntarme ¿qué quiero escribir en esta nueva página del libro de mi vida? Entonces, la luna comenzó a menguar y está dejando ver su oscuridad. La luna nos enseña que todo tiene un proceso y un ritmo. Y es en ese proceso que estamos entrando. Uno de los desafíos que presenta la luna llena es que al llegar al auge, la energía comienza a decaer. Nuestras aguas comienzan a vaciarse y nos debemos encaminar necesariamente al movimiento de la luna menguante. Cuando veo que la luna va perdiendo su luz, mi luz, me doy cuenta que tengo mi sabia interior que me acompaña en la oscuridad. Soy consciente de la luz interna que tengo y hay una sabia interior dentro de mí y que ella sabe lo que necesito. De mi interior saco algo valioso que estoy dispuesta a entregar para verlo crecer. Es una semilla. Sé que tengo mi anciana sabia dentro de mí. Es mi espíritu que me ayudará a ver y evaluar lo que conseguí y a escoger otra semilla, porque soy un ser de muchas posibilidades. Y así sembraré una idea más en la vida que hará la diferencia, que tomará un sentido en mi vida y en la vida de otros. Y así llegó la luna nueva. Es el momento de la semilla. Eso que elegimos en la luna menguante está dispuesto a crecer y quiere ver la luz. Nuestra elección se nutre con la energía creativa y la energía de la luna. Acuérdese que la energía ahora está en la tierra y ayuda a la planta a crecer. Es cuando la semilla germina y te comprometes con el proyecto de tu propia vida. Es la oportunidad de renovarnos. En la luna nueva, que es la luna oscura, la que no vemos, hay un crecimiento de la semilla escogida. La luna se hincha y está dispuesta a ver la luz. Es el momento de recogimiento máximo y de búsqueda de contacto profundo con mi ser. Es un momento de poder en que germinan y se materializan las nuevas semillas escogidas y plantadas en la luna menguante. La mujer y la luna nueva. ¿Qué nos trae este tema? La luna nueva simboliza también la noche, el vacío de las formas. Las mujeres que tienen miedo a vivenciar el vacío tienden a sentirse desconfortables e incluso con miedo de su luna nueva. Es cuando la vida se renueva y cuando mensualmente nos renovamos. Es el periodo de la menstruación, si estamos equilibradas con el ciclo lunar. Si nos quedamos en el ciclo de luna nueva, podemos sufrir de depresión o cambiar el día por la noche y podemos caer en el isolamiento y la tristeza. Pasa la luna nueva y llega la luna creciente. El tiempo pasa y la luna vuelve a crecer. Aparece el rayito de luz en el cielo. Es el detalle de lo que sembré. Ya está creciendo. Le doy el valor que tiene. Es un gesto. Es inicio de algo nuevo. Tiene la forma transformadora de lo pequeño. Me asombro y me sorprendo. Está creciendo. Nutro con confianza la semilla de mi elección. Cuido mi jardín espiritual. Esta es la luna de la nutrición. Lo que fue plantado en la luna menguante germina y necesita ser nutrido, regado y cuidado. Esta luz trae un ritmo de crecimiento y energía. Es el momento de nutrir los proyectos. Y como les dije, estamos en la luna creciente y que íbamos a hablar de Artemisa. Bueno, esta es la luna de Artemisa. Pero para hablar de Artemisa, vamos a hablar un poco de su familia. Los dioses griegos habitaban la cima del monte Olimpo. Zeus, dios del cielo, los dioses vivían como los seres humanos. Formaban familias, amaban y peleaban y tenían enormes poderes y controlaban las fuerzas de la naturaleza. Los griegos respetaban y temían a sus dioses, pero también se reían de ellos y criticaban sus vicios y defectos. Los dioses griegos eran inmortales, aunque parecieran hombres y mujeres. Artemisa es la joven que se expande, es la luna creciente. Artemisa representa el arquetipo de la guerrera protectora. Artemisa, hija de Zeus y la tona. Cuando iba a dar a luz la tona, nadie la recibía por miedo a la venganza de Hera. Entonces decidió descender del monte a dar a luz a sus gemelos. Hera era la esposa oficial de Zeus. En ese proceso primero nació Artemisa y la tona comenzó a sufrir enormes dolores, dolores provocados por las maldiciones de Hera. Artemisa ayudó a su madre en el alumbramiento de su hermano Apolo, que duró nueve días y nueve noches de sufrimiento. Por eso Artemisa es considerada la diosa del nacimiento y auxiliadora del dolor. Los mitos cuentan que esta doncella adora la vida que nace y acompaña siempre a mujeres y animales cuando dan a luz a sus criaturas. Recorre su territorio con su arco y sus flechas y de noche con la luz de la luna y con su antorcha. La doncella es una arquera centrada en su meta, centrada en lo que le importa. Artemisa con su flecha certera nos conecta con nuestra capacidad de fijar un objetivo. Con la perseverancia y la firmeza de no distraernos de nuestra meta. ¿Cómo es la Artemisa de la mujer madura? ¿Tenemos esa joven? Bueno, sí. La mujer mayor puede haber sido limitada o reprimida en la juventud y puede necesitar reivindicar a su doncella y así liberar a su espíritu y encontrar su dirección. Muchas crisis de media edad pueden basarse en una doncella enclaustrada que no tuvo oportunidad de explorar alternativas en su carrera o su sexualidad. Artemisa personifica el espíritu femenino independiente, arquetipo que le permite a la mujer lograr sus metas en el terreno que quiera y en la edad que tenga. Es la joven que todos tenemos dentro. Artemisa es la que apunta a sus objetivos y sabe cuál es su misión. No depende de hombre ninguno para cumplir su objetivo. El exceso de Artemisa en la vida de una mujer puede darle miedo a ser mujer y no querer aceptar sus ciclos y puede considerar al hombre como enemigo. Y la luna seguirá su camino, crecerá y se completará, será grande y redonda como una madre gestante. Y ya será para otra oportunidad que nos encontremos y hablemos de Demeter, Afrodita y Perséfone. Gracias por acompañarnos. Estos son talleres que hemos realizado el año pasado, talleres presenciales, con los cuales tenemos la oportunidad de trabajar cosas personales y compartirlas. El taller del mito del rey león es apasionante, es divertido y es integrador en la vida. ¿Se acuerdan ustedes de Simba? Cuando Simba pisa con su pie chiquito encima de la huella de su padre. Hermosa imagen. Pronto realizaremos de nuevo este taller. Caminando con los recuerdos, es considerarnos que somos personas de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Somos tiempo y espacio. Y la vida transcurre en eso. Aquí aplicamos algunos ejercicios de constelaciones familiares y de la logoterapia. Finalmente, nuestro taller estrella es de la resiliencia y el poder de oposición del espíritu. Tenemos la facultad humana de reaccionar frente a las circunstancias. No estamos determinados.